Amigos, amigas, pues continuamos aquí desde la Cantina Dos Marías en Guadalajara, Jalisco y vamos a platicar de la historia de la cerveza. La historia de la cerveza está suscrita en una tablilla de arcilla en un lugar en donde hoy en día es Irak. Antes era Mesopotamia de unos 4 mil años aproximadamente antes de Cristo. Bien, lo que nos da un total de 6 mil años de existir. Es el vestigio más antiguo que tenemos sobre la elaboración de la cerveza. Esta cerveza que se originó en Irak no fue y no hizo tanto boom hasta que no llegó a Egipto. Bien, tanto lo que hoy en día es Irak, antes Mesopotamia y Egipto, pues están muy cerca el uno del otro. Cuando la cerveza ha llegado a Egipto en una fecha similar a la que estamos platicando, los egipcios comenzaron a producir cerveza en masa a tal grado que incluso la cerveza era la moneda con la que se le pagaba a toda esta gente que trabajaba para el reinado, el imperio egipcio y se les pagaba con una medida o dos medidas de cerveza según fuera el caso de la persona y del tipo de trabajo que realizaba. Bien, esta cerveza era un poco más fuerte y un poco más dulce, por lo tanto, un poco más, con más grado de alcohol de lo que conocemos hoy en día, puesto que aún no estaba carbonatada. Sin embargo, ya tenemos bastantes vestigios de la elaboración de esta y un dato muy importante, eran las mujeres quienes la preparaban, no los varones. Incluso era tan importante para las mujeres que se le ofrecía la diosa Nefertiti, bien, por parte del mismo faraón. Ahora, después de Egipto, la cerveza viaja por la riviera de lo que es el Mar Mediterráneo y llega a Grecia aproximadamente en el siglo VIII antes de nuestra era. Bien, en el siglo VIII comienza a ser popular allá en Grecia a tal grado que ya para el siglo IV, en el siglo IV, Homero, destaca un par de frases de la cerveza en la Iliada y la Odisea, tan importante que en todo el documento, si alguien ha tenido la oportunidad de leerlo, ni siquiera el vino aparece, solo la cerveza. Ya para el año 400 antes de Cristo, Herodoto...